Gracias por ver el video 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 Documento 1 Documento 7 Documento 2 Documento 2 Documento 2 Documento 2 Documento 2 Documento 3 Documento 3 Gracias. 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 El importe que presenta la salud de educación en el CSA es el régimen. Es de 9.983.166 pesos 89 centavos. 9.983.166 pesos 89 centavos. Francisco Arnulfo Lizárra Méndez. Gracias. 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 La propia constructora e importadora civil de México es de 8.996.622.88 centavos. 8.996.622.88 centavos. Sánchez, compañía constructora. Sánchez, compañía constructora. Sánchez, compañía constructora. Sánchez, compañía constructora. Gracias por ver el video 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 y Gracias por ver el video y 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